Vamos a intentar cómo conseguir varios planetas en solas de más. Primero que vamos a conseguir es el planeta cuadrado. Este es un planeta para no ser como es. Y bueno, para conseguir el planeta cuadrado hay... Ah, no, el planeta plano. Este es como un poquito y este es el máximo, así. Hasta queda así. Y ahora, bueno, tienen que ir a la cuadrícula, pero no es así. Como están viendo el piso. Y ahora, no sé, con este lo ponen al máximo. Le atacan así con la velocidad rápida y... Así. Así rápido. Y así se rompe todo. Así, rapidísimo. Y así, así, así. Hasta que quede plano. Ahí. No, ahí no. Hasta que quede plano. Todo, 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 todo plano. Hasta que... Así. Y lo mismo con la parte de abajo. Quede rápido. Se te queda un poquito plano, un pedacito flotante. Y si te le aparece el... El plan... El... El... Ahí se va. Y ahora con esto... Él se hace coso. Y ahí está lo va. Por ahí. Sí, bien. Miren. Ahí está. Ahí está el sol. Que lo podemos... Estir. Así que lo hace. Chau, sol. Chau, linda. Bueno. Vamos a vivir. Ah, no. Vamos a destruir. Y ahora les enseñaré cómo conseguir este planeta. El planeta fantasma. Uff. Lo cogeo. Primero, lo que realizamos es ir al planeta Tierra. Ahí está. Espérense. Ni siquiera terminó. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahora tiene que seleccionar este planeta. Y ahora... Con... Lo vamos a pulpo. Y con... Este señor morado. Y que puede latirar. Sí, sí, sí. Tócale, tócale. Y le... Y cuando te lo logro. Es que ya lo pasé. Ahí está. Lo sé. Pégalo, 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 pégalo. Y cuando te lo logro. Te vas a apartar. Te vas a desconocidos. Y ahí te vas al mundo fantástico. Ahí está. Ahora vamos a conseguir... Un planeta que necesita otro planeta. El planeta Micro. Pero para eso necesitamos... El planeta Curo. Sería... Esto acá. Yo el planeta plano. Hay que hacer lo mismo. Yo quiero poner el... El... Con... Cuadrón. Ahorita pongo el normal. No, este no es. Este no es el normal. No, 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 no. Normal quiero. Normal. Y ahora con este... Ponemos... Cuadrón. Y ponemos... Allí. Allí. Más o menos. Lo hacemos más cortito. Hasta que queden cuadrados. No sé. Eh... Lo hay que ponerlo. Más o menos. Allí. A ver. Allí. Hasta que queden... Así. No sé si. Ahí está. Bueno. Y ahora cuando lo hacemos así... Lo destruimos. Yo lo que les recomiendo... Es agarrar a este... Y empezar a destruir todo. Pero creo que me salió un poquito más... Pleno antes. No. Ahí. Ahora con este... Le suben todo. Todo. Ponen la velocidad... Ponen la velocidad del lápido. Y... Trrrrr. Miren. Cruce el golpe. Repen de todo el lado. Todo. Hasta que queden muy fino. O sea. Como que... Una aguja. Dale. Lumpan todo así. Trrr. Así. Lápido. 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 Si quieres saber cómo serás cuando seas grande... Primero active esta función. Eh... Faló muy plano. ¿Cómo no conseguís? Este es... Este es... El que quería... De tenerles en el mundo de Minecraft. ¡Minecraft! Y por eso necesitamos ir a Sistema Solar... Irnos a la Tierra y poner el planeta... ¿Qué es? ¿Cómo vamos a irnos a escudo? ¿Escudo este? Ah, no. ¿Dónde era? Paren que tengo que buscar el arma. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál era el más? ¿Dónde era? ¿Dónde era? A ver. Acá. No, acá no. Ahora. Con esta alma... Y hay que seleccionar este. Y cuando... Le tienen... Uno de estos... Lo reinician... Y ahí le da el planeta. Y ahí le ponen el planeta. Y dan tres planetas. Ah, no. No va. Si no, dos planetas más. Planeta Q. Seguirá en el mismo uso que Q. Lo mismo es el que Dona, mira. No, no. Ahí está. Para que no se pongan. Para que se dice ese coso. Para que cuando hacemos aquí. Ay no, lo limpí sin querer. Ponemos... Esto. Vamos. Le ponemos con el verde. Y se lo generó. Ahí está. Para que vean... Esto. Ahora vamos a conseguir. Otro planeta. Vamos a conseguir. El planeta Donut. Mira. No, no. No, no. Si no me irá. Si no. Bueno. Literalmente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora. Lo que terminamos es el. Para conseguir el planeta Donut. Salvar a la tierra. A la mosquita. A la mosquita. Y tengo que hacerle los pasos de él. De cómo conseguir el planeta. Planeta plano. Bueno. Lo ponemos así. Hace lo mismo. Espera. 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 tú ahí está como así ahí quedó ahí quedó no lo toma eso toma 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 porque no aparezca el cartel de planetas más bueno si te sigue todo cuando hagan esto no tienen que reiniciarlo sin la presión tiene que sacar el cuadrícula completo y ahora con esto tengo que dar las es y destruir el centro yo voy a dar este que tenemos el centro hasta que lo iniciamos y le da el ogro y nos aparece este planeta acá don tierra es como no el micrófono que sin micrófono y quedó bonita borraría todas las aplicaciones de mi teléfono ok para que lo sepas viste como presencia en un tío de listo listo para que necesito otro lo voy a poner acá listo listo ya tengo uno y también se lo voy a mostrar ahora lo voy a probar primero ¿sí? voy a buscar escribir utilicemos siguiente ok el respuesta pues es continuar no 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 se comes y todo ok ok es muestra me muestra me un es y no como que sucedió Me siento, ¿por qué no tengo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a ponerme unos conectos enojados. ¿Por qué se hace así? Está acá meto. ¡No! ¡No! ¡Era cosa ya! ¡Lol! ¿Las vi acá allá? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Para! ¡Para! ¡No! Yo quería un equidito. ¡No! 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 Yo he peleado con cocodrilo. ¡Maldito! ¡No! 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 Te vas a instalar No me fijas Te vas a instalar en serio Es horrible Selex Hasta la próxima Que cacau Bueno, seguimos con los planetas Ah, no, no, no Nos vamos a jugar Y queremos el planeta El planeta agua El planeta agua Para consumir Ah, no, yo sé Ah, no, no Para que lo sepan ya que no recuerdo Voy a abrir YouTube Voy a poner como conseguir El planeta agua Como Con Se Ir Acá van a conseguir El planeta Acuas Cuas Chico Acá Le van a decir Miren, escuchen Este es el nuevo planeta secreto Es una vez más En la versión 2.2 En la nueva actualización Este planeta se llama Waterworld Ya veis que es un planeta Completamente hecho de agua Para desbloquear este planeta secreto Tendremos que seleccionar este planeta El planeta secreto muñeco de nieve Y derretirlo con este rayo de quemadura No, la de congelación No os confundáis, eh Empezamos a destruirlo Y cuando lleguéis más o menos A una destrucción del 80 o 90% De este planeta Os saltará el logro Que a mí no me va a saltar Porque yo ya lo tengo desbloqueado Y al mismo tiempo Tendréis desbloqueado Lo que viene siendo A ver si carga Perfecto Este planeta secreto Y como dije Completamente hecho de agua Y para conseguir sacar Ese cosa Creo que el oculto Como Pero creo que se considera en Navidad Pero igual Está bien mi gameplay Le voy a mostrar lo otro Vamos a conseguir El planeta Planeta No sé Vamos a desconocidos Y nos vamos a ¿Cómo conseguir El planeta Calabaza? Y va a Va a conseguir El No Creo que el tutorial Estaba mal Porque Va a conseguir El caso El muñeco de nieve Y con el hoyo Calentarlo Y calentarlo Bien Y ahí No 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 ¿Sabes cómo era? Era con el hoyo Y disparando al sol Cádeos No 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 de lo que yo no quiero más decir que yo soy fiel y para conseguir el planeta el planeta el planeta el planeta es casi igualito bueno, el huele es igualito al del jengibre acá lo preparamos bien así vamos a grabar y vamos a conseguir y a ver, a ver, a ver vamos a ver, hay algo más vamos a ver, hay algo más vamos a ver, hay algo más que escuro yo no entiendo que no se puede que no se puede que no puede decir nada toma, 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 toma toma, toma destruy la bolita porque los gigachats son como la intama de que le pegan muchas veces a mi a mi quiero ser primero active esta función mira al la 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 no sí y y me pegar tomó tomó no pero lo rompen completo no puede ser por qué no puede ser no puede ser puc 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 ¿Qué? Ah, mira Así, quita la bolita Vamos a ver Toma ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Toma eso! muy fácil y si por dios ok este juego es muy bueno porque voy a subir el otro vídeo ahora mismo bueno espero que les haya gustado el vídeo y chau chau antes voy a cortarle y voy a subir chau